Descubriste la pista 4. Cada vez estamos más cerca del tesoro. El reto de esta pista es el siguiente. Te encuentras en la cocina de la jefa pirata. Ten cuidado. Ella cocina cosas deliciosas y hacen que nos crezcan los cachetes. Entonces, pregunta a la jefa pirata, o sea mamá, ¿qué hará de comer hoy? Ayúdala y escribe la receta en este pergamino pirata. Escribe los ingredientes, qué fue lo que ocupaste y cómo lo hiciste. Después, dibuja cómo quedó al final y... ¡Háblalo, mamá! ¡Cómetelo todo! Terminando este reto, vámonos a la pista número 5 y final de esta semana. Recuerda, la próxima semana encontraremos nuestro tesoro. Vamos a buscar la pista número 5.